¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis no dispongo de toda la mesa porque aquí hay un elemento peludo que no me está dejando ocupar la mesa, supongo que Leo nos acompañará hoy en este vídeo. Me ha acabado de llegar esta tabla de corte, es decir, bueno no es una tabla de corte, es una tabla de marcado y una cizalla que es de la marca Cizix, es la última, el último modelo que han sacado, es una plataforma que tiene un montón de funciones tenía muchísimas ganas de tenerla desde que la vi anunciada y una persona muy especial me regaló un vale para que me la pudiese comprar, bueno para que me compre lo que quiera, no voy a decir su nombre porque no tengo claro si puedo hacerlo pero bueno, tú sabes quién eres, te mando un beso grande y mil gracias por este regalo y ya sabes que no hacía falta. Así que nada, ya que la tengo aquí, vamos a abrirla, vamos a ver cómo es y hacemos un poquito de review de este producto. No, no rasques. Eh, venga. Mmm, sí, mmm. Bueno, me acompaña Leo para hacer la review de esta tabla de plegado y también cizalla espero que le guste tanto como me está gustando a mí. Pero vamos a ver cuáles son los aspectos básicos que tiene esta herramienta. Me ha gustado un montón, de verdad que estoy contenta con la compra regalo que he hecho y bueno, vamos a ver un poquito las funciones que tiene. La primera función que tiene es la de corte. Me gusta mucho porque es bastante robusta esta parte de aquí y es gordita lo que quiere decir que el corte va a ser muy llevable, es decir, no se va a torcer, ¿vale? Porque esta barra de hierro torcerla es bastante complicada y tiene un tipo de cuchilla que no es rotatoria, es una cuchilla de tipo cúter, ¿vale? Como si fuese la punta de un cúter. Tengo por aquí el recambio. Este soporte de aquí no se recambia. Ese soporte supongo que tendrá un recambio por si algún día se rompe, pero no se recambia. Lo que se recambia es una pieza muy pequeña, que es esta pieza que me has visto antes desembalar. Esto es importante porque cuanto más pequeñita y más simple sea la pieza del recambio, más barato también es el recambio. Así que bueno, de momento tenemos dos cuchillas, la que viene puesta y una más. ¿Cómo hacemos para cambiar la cuchilla? Levantamos aquí, tiene como una especie de ganchito que se levanta, así, y esto se desliza hacia afuera, ¿vale? Simplemente esta pieza se quita y se pone la otra, ¿vale? Es muy fácil. Cuidado que la primera vez que hice la prueba para saber cómo se hacía me corté y la verdad es que corta un montón. Así que si lo hacéis, hacedlo con cuidado, por favor, y no os cortéis, ¿vale? Como yo. Luego volvemos a enganchar cuando escuchamos el click y mientras veamos que la cuchilla se está deslizando por el canal, significa que está bien puesta, ¿vale? Para cortar es muy sencillo, simplemente cogemos un trozo de papel decorado, lo que queramos cortar. Por ejemplo, si lo quiero cortar, no sé, a 15 centímetros, pues pasamos y cortamos y ya está. Yo he hecho unas cuantas pruebas ya desde que la he abierto y la verdad es que corta muy recto, cosa que no puedo decir de mi anterior cizalla, que estuve peleando con ella bastante tiempo hasta que le pillé el truco, pero me daba mucha rabia tener que estar lidiando con, buscando yo el punto de colocación del papel para que no se me tuerza. Ya no me pasa más. Vale, más cosas que tiene esta plataforma. No solo es una cizalla al uso, sino que corta y ya está, sino que yo la compré sobre todo porque me interesaba tener una tabla de plegado de buena calidad. Casi todas las tablas de plegado que tengo son o en centímetros o en pulgadas. Todas las que tengo son en pulgadas y abajo me pone los centímetros. Siempre que una tabla de plegado me pone que es dual, que tiene las dos medidas, no es verdad. ¿A qué me refiero con que no es verdad? Me refiero a que aquí pone las pulgadas y abajo pone los centímetros y luego cuando quiero plegar en pulgadas, muy bien, pero si algún día yo tengo que trabajar en centímetros por el motivo que sea, resulta que las ranuras no coinciden. ¿Vale? Es decir, sí, me marca los centímetros, pero no hay ninguna ranura a centímetro y medio. Si lo tengo que hacer a tres cuartos de pulgada, por ejemplo, ¿vale? Vale, entonces, no pasa con esta. ¿Por qué no pasa? Mirad, ahora yo lo tengo montado en centímetros. Tengo montada esta regla de aquí en centímetros, que ahí lo pone, centímetros, y también tengo montada la plataforma en centímetros. ¿Qué pasa si yo voy a hacer un proyecto y voy a trabajar en pulgadas que también me gusta? Pues lo que hago es levantar aquí y deslizar esto, ¿de acuerdo? Que está en centímetros y le doy la vuelta y me encuentro con la palabra pulgadas. Y lo voy a volver a meter por el mismo canal. Va todo muy suavecito, ¿eh? No hay que pegarle ninguna patada a nada. Todo hace clic, todo está bien encajadito, todo correcto. Vale, además tengo que cambiar mi regla para que también esté en pulgadas. Y lo que hago es levantarlo por aquí con esta pestañita que tiene, lo saco, lo giro y ya tengo aquí las pulgadas. ¿Vale? Listo. Lo volvemos a meter y ya está. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo interesante? Que este sistema viene con un brazo que se mueve dependiendo de si necesitamos hacer pliegues a diferentes grados, es decir, con inclinación. Viene con una tabla que es esta de aquí para hacer sobres, pero se pueden hacer un montón de cosas, incluso nos hemos visto muchas veces con la necesidad de hacer algún pliegue en diagonal y tenemos que estar haciendo un poco de equilibrio en la plataforma. Aquí no ocurriría porque nada más levantar y mover, ¿veis? Esos clics se van moviendo de grados, ¿vale? Para volver al sitio original tenemos que levantar esta pieza porque si no, no vuelve. Te pongas como te pongas, no vuelve para atrás para que haga tope. Levantamos y volvemos al sitio original, ¿vale? Para avanzar no es necesario. ¿Vale? Entonces, nos deja diferentes grados. Aquí estamos en cero y nos pone que en cero es para cortar, ¿vale? Ahí el dibujito en el cero grados hay un dibujito de un cúter. Significa que cuando está en esa posición es para cortar. Si yo quiero utilizar esta tabla para plegar, entonces levanto y me lo llevo al número 90, 90 grados. Y ahí hay una especie de marquita que es un dibujito que es como si fuese una mini plegadera, ¿vale? Entonces, cuando yo tenga este brazo en esta posición, significa que voy a plegar, no voy a cortar. Y te das cuenta porque esta parte de aquí ya no está accesible. Es decir, yo si voy a intentar aquí cortar, tengo aquí un desnivel muy raro. Entonces, aquí lo que hago es plegar. ¿Con qué lo tengo que alinear? Aquí hay una especie de muesquita, hay aquí como un piquito y hay que alinearlo ahí. Y la plegadera está aquí metidita, que es esta plegadera hermosa. No es de teflón, es de plástico, pero es muy suavecita, es muy sedosa. Si la tocas es muy agradable, la verdad es que me ha gustado. Imagínate que la voy a plegar a una pulgada. Busco una pulgada y simplemente marco. Lo puedes llevar aquí arriba donde está el piquito, pero tienes este brazo que es bastante gordito, por cierto, que te permite hacer tope y que no se mueve, ¿vale? Entonces así, una pulgada, perfecto, una pulgada. Cuando voy a doblar, esta plegadera me gusta mucho, que está como partida por la mitad y te ayuda a doblar. La verdad, a marcar el doblez. No lo había visto nunca, me ha encantado. Seguro que ya existía y yo estoy aquí como descubriendo el hilo negro, pero me parece novedoso, me parece bonito, ¿vale? Muy bien, más cosas que tiene. Tiene función para hacer sobres. Esta ruedecita, te he dicho que donde están los grados hay 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados. Pero hay algunos grados concretos, como el 0 y el 90, donde tienen otras indicaciones. En el 0 nos indica que es para cortar, en el 90 nos indica que es para plegar y en el 45 nos indica que es para hacer sobres. Y además, aquí hay un dibujito de un sobre con una flecha que nos dice que tenemos que llevar a esta posición la regla. Y además, tenemos que levantar y llevar la flechita a 45 grados, ¿vale? Yo sé que ahora todo lo que es flechita, marquita, no lo estás viendo, pero sí, se ve perfectamente. No hace falta yo que llevo gafas, ya os digo que se ve perfecto. Aquí pone el número 45, de 45 grados, y encima hay un dibujito de un sobre, no tiene pérdida. ¿Qué quiere decir? Que en esta posición estamos preparados para hacer sobres, ¿vale? Además de sobres, se pueden hacer más cosas en las instrucciones. Te explica cómo hacer sobres y cómo hacer otras cosas, como por ejemplo tags. Aquí nos indica cómo hacer los sobres, pero aquí por ejemplo nos explica cómo hacer tags. Entonces, dependiendo de la posición donde vayamos a poner, en este caso la cartulina, podemos generar una etiqueta, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. Se hace todo con una tabla, que está aquí, que está de este lado en centímetros y de este lado en pulgadas. Y es muy fácil, no tienes que hacer ningún cálculo, solo tienes que coger... Por ejemplo, si yo quiero hacer un sobre para esta libreta, tengo que ubicar la libreta en esta esquinita de aquí que me marca, ¿vale? Y después nos dice que tenemos que leer esta leyenda. Esta leyenda es la que nos encontramos en esta esquinita de aquí. Y nos dice que 20,7 por 20,7 sería el tamaño al que tengo que doblar, perdón, al que tengo que cortar la cartulina que voy a usar para hacer el sobre. Y la medida que hay debajo es a la medida a la que tengo que plegar, ¿vale? Es decir, a la medida que la tengo que colocar en la plataforma de plegado. Y así se hace el sobre. Es muy sencillo, está indicado en las instrucciones, está la verdad que muy bien, además hay códigos QR para poder acceder a un montón de tutoriales. Y no solo nos explica cómo hacer sobres, sino que también nos explica cómo hacer tags, que era lo que te explicaba antes. Y también cómo hacer cajas, ¿vale? De varios tipos. Cajas, bases de caja, tapas de caja y diferentes estilos de cajitas, ¿vale? De estas que tienen las esquinitas hacia adentro, cajas normales. Y luego también aquí hay un pequeño tutorial donde nos explica cómo hacer banderines. Al margen de todas las cosas que se pueden hacer con esta plataforma, que son sobres, cajas, tags, todo lo que hemos dicho, vamos a seguir descubriendo que tiene más herramientas. Entonces, si le damos la vuelta, en esta parte de aquí vuelve a tener una regla, ¿vale? Que está en pulgadas hasta la mitad y en centímetros hasta la otra mitad. Está genial. Y después tiene estos punch que son para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso tenemos para redondear los sobres. Y además se saca, ¿vale? Es decir, se puede sacar porque si quieres lo puedes utilizar fuera de la plataforma, ¿vale? Y se vuelve a poner otra vez, que hay unas flechitas que te indican cómo hacer para ponerlo. En este caso, esta de aquí se utiliza para las partes de los sobres, donde los picos de los sobres van cerrados. No la redondez de los sobres, que sería esto, sino la zona donde el sobre pliega, ¿vale? Las esquinas del sobre, que normalmente van recortados hacia adentro. Entonces, es un tipo de troquel que cuando lo colocamos... Aquí no puedo porque no tengo un troquel hecho, pero bueno, lo vamos a poner así doble para ver cómo queda. ¿Veis? Hace este tipo de muesca. ¿Veis? Hace una muesca así redondita, que es la muesca que debería aparecer entre pico y pico de sobre. Luego tenemos por aquí... Leo. Luego tenemos por aquí otro troquel, que es un círculo. En el caso de este troquel, lo llevaríamos hasta el final y hacemos punch para hacer un agujerito. Esto vendría perfecto para hacer una etiqueta, ¿vale? Y luego tenemos aquí este, que es de esquinas, para esquinas redondas, ideal para sobres. Así, para las puntas de los sobres. Y si no, podemos utilizarlo también para esquinas. Lo sacamos. Y le damos la vuelta. Hay unas flechitas que te dicen cómo ponerlo, ¿eh? A ver si estoy coincidiendo. Sí. Y por ejemplo, en este caso haríamos una esquina cuadrada, que sería una esquina para sobres cuadrados o si queremos hacer, por ejemplo, una etiqueta. ¿Vale? Entonces, la verdad es que la plataforma me encanta, me gusta mucho. El color me parece muy discretito. Blanquito, con este color así aguamarina tan suavecito, que está súper bien, con plata. Me ha gustado que el recambio sea tan barato. Y aparte me ha gustado esto, que este brazo sea extensible, que se pueda cambiar de centímetros a pulgadas solo girando la plataforma. Me está encantando, de momento muy bien. He hecho unas cuantas pruebas, como te decía antes, y estoy viendo que corta recto, que eso es algo que creo que no tiene precio. Y la parte del plegado también me ha gustado mucho, que me permita plegar recto. Y si quiero hacerlo en centímetros, luego en centímetros, luego en pulgadas, en pulgadas, y no tengo que hacer conversiones extrañas, sobre todo a la hora de hacer proyectos o talleres. ¿Vale? Así que nada, hasta aquí la review. Me ha gustado mucho, la voy a utilizar. La cifalla que estaba usando la rotatoria hasta ahora se va a quedar solo para cortar cartón. Y voy a empezar a utilizar esta, porque hasta el momento es mi favorita. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like. Te voy a dejar el link de ese producto debajo del vídeo, por si lo quieres ir a ver, para que puedas valorar el precio que tiene. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Te damos, Leo y yo, por vernos y por acompañarnos este ratito. Adiós.